hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de esta figura llamada transformers transart bits works metal 7 metal mouse o quiero decir ratrap de bits works trans metal y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver precisamente el modo robot de este mouse o quiero decir el ratrap bueno en japón se llama mouse pero ratrap se llama en eeuu y cabe mencionar que se llama que los trans metal en japón se llamaban trans metal o sea en japón quiere decir que los trans metal se llamaban metals y bueno vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y acá podemos verlo en su modo animal que como su nombre lo indica es una rata bueno y acá podemos verlo en el modo de rata con patineta y podemos ver aquí que se le pueden poner estos tubos de escape ya estos tubos de escape se le puede poner simulación de profusión bueno y acá podemos ver precisamente a a dinobot montado sobre mouse o sea ratrap bueno y acá podemos verlo en una comparativa con con cheetor precisamente bueno y acá podemos ver a este ratrap o mouse como quieran decirle hacen una pose batalla y teniendo en su mano derecha a su espada bueno y acá podemos ver que usa una de las llantas de sus ruedas de su modo de su segundo modo de su tercer modo alterno como escudo bueno y acá podemos verlo también en su modo animal parado en dos patas y bueno ya serán todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno ya está listo y bueno ya está listo